hola qué tal amigos bienvenidos a finca don juan mi nombre es jorge y hoy estamos con una nueva hortaliza a la que le corresponde que es el repollo de la familia de las brásicas ea es así que bueno el repollo de una hortaliza o verdura que será ahora lo último vamos a hablar cuál es la diferencia de que es una hortaliza y que es una verdura en su historia o sea el repollo es originario de centro europa de europa central así que de muchísimos años igual que todos los coles como ya lo hablé en el coliflor el brócoli todos vienen más o menos de lo mismo el repollo de brusela que eso sí yo no cultivo que voy a tener que conseguir algunas semillas para empezar a cultivarlo para tener más variedades bueno vamos a empezar entonces por los nutrientes las vitaminas tiene posee vitaminas a c e b3 y acá o sea que en vitaminas es muy importante también tiene minerales como el potasio magnesio calcio azufre también contiene algunos como por ejemplo hidratos de carbono posee mucha cantidad de fibra así que es buenísimo y vamos a hablar un poco de los beneficios que tiene vamos qué beneficios nos aportan los repollos como es muy pobre en sodio el repollo es recomendable para dietas de personas que sufren hipertensión y también para aquellos que tengan colesterol elevado así que es muy bueno para estas personas hacer dieta consumiendo repollo que lo podés comer de mil maneras crudo lo podés comer como quieras que en eso le tenemos que decir a lore que nos haga alguna receta de cómo comer repollo que lo podés hacer en un montón de cosas al contener ácido fólico y citroesteroles es recomendable para embarazadas para niños y para personas de avanzada edad no de avanzada no me equivoqué deberíamos decir para personas con mucha experiencia con unos añitos más de experiencia entonces es recomendable para ellos también también posee luteína y sexantina que esto previene las cataratas es importantísimo porque esto hace también previene de enfermedades crónicas de nuestra vista provocadas por los rayos v del sol como en este momento que me está pegando el sol y me está complicando un poquitito te previene los rayos solares en la retina y esto hace que a larga data a través de todos los años nos prevenga un montón de enfermedades crónicas de la vista así que es muy bueno consumirlo al contener azufre el típico olor de los coles cuando los hervimos eso es por el gran contenido de azufre y tiene también fitoquímicos como por ejemplo carotenoides polifenoles o algunos compuestos de sulfatos que no son nutrientes para nosotros pero son muy beneficiosos para nuestros intestinos porque estas cosas nos previenen también de muchas bacterias que nos hacen mucho daño y nos ayuda a prevenir gastroenteritis y estas cosas que o acidez estomacales al contener antioxidante ayuda a combatir cánceres los cánceres gastrointestinales el repollo es uno de los protectores muy buenos así que genial y o sea también ayuda a los dolores de cabeza a prevenir úlceras estomacales por lo que nombré anteriormente por el tema de los compuestos de azufres que tiene que son muy buenos bueno vamos a empezar a hablar de cuando cultivar en realidad el repollo se cultiva todo el año acá en la ciudad lo podés cultivar cuando quieras los que cultivan en el campo por ahí otoño sería el mes de menos cultivo pero el repollo se puede cultivar casi todo el año se hacen plantines y se trasplantan siempre en luna cuarto creciente la distancia que debe tener una planta de la otra miren lo que es una planta de repollo este es uno de los que cultivo yo que es el repollo blanco una cabeza enorme también produjo el morado y el cabeza de buey que es un repollo un poquitito también blanco pero un poquitito más chico y muy compacto es riquísimo es muy bueno la distancia de que debe tener una planta de la otra está entre los 50 y 60 centímetros y si haces bancales ancho la separación que tiene que haber en las hileras tiene que ser de unos 50 centímetros y se cultiva una y la otra o sea intercalando entre medio para que tengan mayor distancia porque son plantas gigantescas cuánto tiempo le lleva a un repollo y los repollos son de llevarle mucho tiempo dependiendo las variedades no hay muchísimas variedades pero si algunas o sea como ya nombré algunas más o menos entre los 120 días y los 180 dependiendo las variedades hay estos blancos son los que más tiempo les lleva que pueden llegar a estar seis meses para formando cabeza y creciendo normalmente el suelo que lo que tenemos que preparar para el repollo tiene que ser un suelo muy suelto y abonado las raíces del repollo así como es una planta gigantesca las raíces tienen muchísima cantidad pero todas chiquititas y todas finitas él necesita absorber muchísima agua y muchísimos nutrientes del suelo entonces se desparrama en grandes cantidades por debajo grandes cantidades de raíces pero son todas finitas así que siempre un sustrato blando bien abonado y en el caso mío que yo tengo los bancales 70 por 70 plantos 5 plantas de repollo que ahora las voy a mostrar al final del vídeo como les va a las 5 junta y cuando es el blanco que es más grande esto lo hablo en el morado el blanco que es un poco más grande cultivo sólo 4 vamos a hablar de las enfermedades tiene algunas enfermedades el repollo y por ejemplo el milio que es un hongo lo jode bastante y es complicado también tenés la podredumbre bacteriana que cuando ella entra generalmente mueren porque se le pudren las raíces y se nos terminan arruinando los repollos pero esto pasa en suelos muy ácidos y muy compactos o sea donde son suelos muy arcillosos y tenés un suelo bien abonado no vas a tener problemas los insectos que le atacan son las orugas la polilla la mosca blanca el pulgón ceroso y cuando lo trasplantas acá en la ciudad hay mucho bicho bolita el bicho bolita muchas veces cuando trasplantas el plantín chiquito te come el borde de la planta y te la mata es en poca cantidad pero también sería uno de los bichitos que son complicados la lagarta también es otro otra es una es una larva de una mariposa que también es complicada y hablando del pulgón el pulgón ceroso siempre lo vas a tener como dije antes en lugares cuando vos cultivas en lugares de suelos muy compactos con poco abono y el repollo no puede hacer buenas raíces no puede absorber los nutrientes entonces empieza a llorar las hojas y ahí es donde viene el pulgón que hablamos ahora vamos a ir y vamos a mostrar los cinco repollos como los cultivos en los bancales bueno acá estamos este sería un bancal como dije recién de 70 x 72 45 repollos y acá me olvidé recién de hablar donde trabe me olvidé de hablar de los caracoles miren lo que hace cuando entra un caracol yo ya acá lo saqué pero miren cómo comen las hojas les hacen agujeros por todos lados los caracoles también son otros de los insectos que las atacan y que nos perjudican en el cultivo del repollo bueno como dije antes que es una hortaliza y que es una verdura porque siempre decimos las hortalizas que cultivamos y en realidad hortalizas serían todas todas las plantas que nosotros podemos cultivar en la huerta y verduras serían las hojas que podemos consumir como hojas e inclusive la del repollo por ejemplo la cabeza el repollo es una hortaliza pero las hojas que también se pueden consumir se le deberían llamar verduras que verduras son por ejemplo las hojas de las lechugas las hojas de las espinacas y todas esas cosas en cambio las hortalizas componen a todos las todo el cultivo que tengas en tu huerto bueno si te gustó el vídeo dame un like suscríbete al canal y te espero en próximos vídeos nos vemos el martes que viene con una nueva una nueva hortaliza así que bueno chau chau